Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y por qué se cambió de horario el Chivas contra Toluca y cuándo se jugará? Los cambios siguen a la orden del día en la Liga MX, y ahora es el turno de Guadalajara y el Toluca que han tenido que modificar su partido en la jornada 10 de la apertura 2023. La acumulación de partidos en el torneo mexicano se ha vuelto todo un problema después de la disputa de la Liga Cup, que derivó en múltiples jornadas dobles, que a la postre tuvieron efecto en otros movimientos de partidos, como fue ahora el caso del rebaño en su visita a los Diablos. A través de sus medios oficiales, la Liga MX informó del movimiento del partido de Chivas contra Toluca, que de estar originalmente asignado a disputarse el domingo 1 de octubre al mediodía, como suele ser la costumbre para los del Estado de México, será pospuesto para las 17.20 horas en el estadio Nemesio 10. El motivo del cambio es justo porque el rebaño tendrá partido a media semana ante Mazatlán, dándole una carga de partidos complicada al equipo de Paunovic, por lo que esas horas adicionales juegan un alivio importante para los rojiblancos. Por otro lado, visores de Europa dieron seguimiento a la joya del Toluca. Este domingo se jugó el duelo entre Toluca de Ambriz y el América de André Gardiné, una rivalidad que al menos a lo largo del siglo ha sido destacada, pues es casi imposible que siempre que estas dos instituciones se encuentren dentro del campo se juegue un mal fútbol. En efecto, dicha norma se cumplió y más allá del resultado que fue un empate por la mínima, ambos equipos dieron un buen espectáculo debido a sus deseos de triunfo y propuestas tácticas de ataque. Más allá de que este encuentro no va acompañado de la etiqueta de clásico, siempre genera tal foco de interés que este fin de semana estuvieron presentes visores desde Europa, dando seguimiento a varios jugadores que tienen opciones y potencial deportivo para partir con destino al mejor fútbol del mundo. Uno de los objetivos, claro, durante este partido fue el joven mexicano Marcel Ruiz, quien lleva varios meses a un nivel deportivo destacado. Marcel es una pista clave dentro de los planes de Ambriz. El mexicano suele ser el dueño del centro del campo escarlata, y la realidad es que ha mejorado enormidades con el paso del tiempo, pues el talento lo ha mostrado desde el día de su debut. Ruiz dio un gran encuentro en las Islas, por lo cual seguramente el grupo de visores se llevó muy buenas referencias del contención. Marcel no fue el único objetivo bajo el foco. De igual forma, Maxi Araujo por parte del club y nombres como Kevin Álvarez, Fidalgo, Valdés y Rodríguez de la América también estaban en el foco de atención. Ya por último, con toda la actitud, los Diablos se listan para afrontar la segunda mitad del torneo, apertura 2023 de la Liga MX, y el domingo reciben a Chivas. La primera mitad del torneo, apertura 2023 de la Liga MX ya transcurrió, y los Diablos Rojos están determinados a afrontar de la mejor manera lo que resta a la competencia, por lo que se mantienen en pie de guerra, y determinados a sumar los tres puntos en disputa el domingo, en casa ante Chivas de Guadalajara. Tras descansar el lunes, los Diablos retomaron los trabajos con una práctica vespertina en las instalaciones de Metepec. El entrenamiento arrancó en punto de las 18 horas, y se basó principalmente en lo regenerativo. El grupo de Diablos que tuvo actividad en la batalla ante las Águilas de la América el domingo pasado realizó gimnasio y trabajo físico. El resto del plantel realizó fútbol. Los Diablos se reportarán de nuevo en las instalaciones de Metepec este miércoles para continuar con su preparación, con una práctica programada a iniciar a las 10 horas. Los Escarlatas saben que sumar los tres puntos este domingo ante las Chivas de Guadalajara pueden ser un punto de inflexión en el torneo, y dar a los Diablos el impulso necesario para ubicarse en la mejor clasificación, por lo que será fundamental hacer valer la condición local en partido que se jugaría a las 17.20 horas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!